surat en la que sigue hay temor por represalias del presidente petro luego de que se le hundió reforma a la salud la comisión séptima del senado de la república aprobó este miércoles 3 de abril archival la controversia reforma la salud nueve congresistas votaron a favor de hundir la polémica iniciativa lo que significó una nueva derrota del presidente gustavo petro esta decisión generó rápidamente un tsunami de cuestionamientos y comentarios en las diferentes redes sociales donde muchos usuarios mostraron su preocupación por las represalias que tome el jefe de estado incluso muchos indicaron que éste podría intervenir surat se hunde en el congreso de la república la nefasta reforma a la salud ahora le toca a la ciudadanía y a la justicia resistir el asedio del presidente gustavo petro a los colombianos a través de la superintendencia sólo es una pequeña victoria el presidente contra atacará indicó el concejal daniel briseo cabe recordar que esta semana la superintendencia de salud confirmó la intervención de sanitas y la nueva fs las cuales son las dos empresas promotoras de salud más grandes de que novia nos cuentan con malte y es ni joder y el flujo adiós